Más de 5.000 euros recaudados hasta las 2 de la tarde del sábado. Maratón solidario de Radio Sierra de Aracena y así estaban los estudios de la emisora. Unos en antena y otros recibiendo llamadas y más invitados dispuestos a colaborar con esta cita solidaria. Y despierten nosotros sentimientos de ternura, amor, fraternidad, humanidad, alegría, paz, solidaridad. Que nuestros oídos estén atentos y sensibles a los gritos y susurros de los que sufren. Gracias por vuestra generosidad. Qué bien escribe. Qué bien escribe. Bueno, pues como bien saben, en el día de hoy estamos celebrando el maratón de Radio Sierra de Aracena Navidad con Amor. Un año más está colaborando todas las asociaciones y todos los colectivos, hermandades y a nivel particular también hay muchas personas que ya se han acercado por aquí por los estudios y han llamado para aportar su granito de arena en este día solidario. Un maratón que ya es todo un clásico, que ya es el que se puede decir que da el pistoletazo de salida a la programación extraordinaria de Navidad de esta casa de Radio Sierra de Aracena. Caritas de la Sierra nuevamente es la asociación, la ONG, que se lleva el íntegro de este proyecto solidario de Radio Sierra de Aracena. El fondo de emergencias de Caritas será el destino de esos 5.000 euros. En este maratón de la solidaridad que es para Caritas una auténtica fiesta porque nos encontramos con un montón de asociaciones, de personas, de colectivos que tocándoles el corazón y diciéndoles que hay personas que están en dificultades, que tienen riesgo de exclusión social, que tienen alguna situación grave por la que están pasando, pues nosotros tratamos de salir al frente, vehicular, hacer de vehículo de toda la generosidad que encontramos en Aracena y a través de este maratón de radio, pues conseguir fondos, en este caso en concreto, para un proyecto que nosotros le llamamos el proyecto de ayuda de emergencia. Caritas, como sabéis, acoge a las personas, las escucha, las acompaña, trata de salir al frente de necesidades muy básicas, como son el alimento, pero también hay otras muchas, como puede ser la luz, el agua, el butano, las cosas que son también necesarias. Bueno, pues la ayuda de emergencia va precisamente destinada a esto, a hacerle frente a esas necesidades que también lo son y muchas veces muy urgentes y muy perentorias. Estamos, la verdad, que muy satisfechos porque se acerca mucha gente por la radio a colaborar, a empujar, a remar todos en la misma dirección. Hay crisis, sí, hay mucha crisis, pero hay sobre todo un corazón muy generoso que hace que la gente sea capaz de salir de sí más en el día de hoy que está haciendo y ponerse en marcha para acompañar y ayudar a los hermanos que lo pasan mal. Os animo a que seáis solidarios, a que el tejido social de Aracena de solidaridad engorde, a que la crisis, que es algo malo, produzca en nosotros algo bueno, que es la necesidad de ayudar a los demás. Y todo el que todavía quiera aportar su granito de arena tiene toda esta semana. Desde aquí queremos agradecer a todos los que habéis colaborado en esta edición del Maratón Solidario Navidad con Amor que tenía lugar el pasado sábado en Radio Sierra de Aracena. A todas aquellas personas que habéis colaborado y las que aún lo estáis haciendo porque durante toda esta semana también se puede seguir colaborando. Tenemos que decir que la recaudación hasta el sábado a las 2 de la tarde, ese programa que comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba alrededor de las 2 y cuarto de la tarde, era de 5.000 euros y que, como decimos, pues hay personas que aún siguen aportando su donativo porque el sábado no pudieron estar. Hay dos formas de hacerlo, o bien acercándose por la radio, llamando también al 959-127-453-959-126-315 o si nos ven a alguna persona de la radio o de Cáritas, también pueden aportar su donativo. Muchas gracias y desde aquí, desde la organización del Maratón Navidad con Amor, os deseamos a todos una Navidad con amor. La nota musical de la mañana la pusieron los alumnos del Colegio José Nogalé que cantaban a la Navidad de esta manera. ¡Venimos a desearte muy felices Navidades y un próspero año nuevo con amor para ti! ¡Venimos a desearte muy felices Navidades y un próspero año nuevo con amor para ti! ¡Con esta canción queremos mandar la paz y armonía a la humanidad, a nuestros amigos y a nuestros papás! ¡Venimos a desearte muy felices Navidades y un próspero año nuevo con amor para ti! ¡Venimos a desearte muy felices Navidades y un próspero año nuevo con amor para ti! ¡Venimos a desearte muy felices Navidades y un próspero año nuevo con amor para ti! ¡Venimos a desearte muy felices Navidades y un próspero año nuevo con amor para ti! Mañana ajetreadas los estudios de Radio Sierra de Aracena en esta cita anual con la solidaridad. La próxima cita será este domingo, día 21, con el petitorio que saldrá del barrio de San Pedro. Bueno, este año también teníamos la intención de sacar el petitorio de las hermandades, pero el tiempo lo ha impedido. Os animamos a que el próximo domingo, día 21, a las 10 de la mañana, desde San Pedro, que van a salir las personas con el petitorio, con los coches, con las bandas de música, con los campanilleros, para ir recogiendo alimentos que también van destinados, en este caso, al almacén solidario de Caritas. ¡Lánzalo! ¡Que navegue, pásalo! ¡Que las horas viajen la ilusión! ¡Por un mundo mejor! ¡Lánzalo! ¡Lo podemos intentar! ¡Miles de botellas por el mar! ¡Van llevando este mensaje! ¡Van llevando este mensaje! ¡Van llevando este mensaje! Gracias.